A través de la danza, niños y jóvenes en condiciones especiales desarrollan habilidades y una mayor integración en la sociedad. Es la primera vez que en el mundo trabajamos de manera organizada con un grupo de chicos con necesidades especiales. Son unos seres extraordinarios. Tengo que remarcar que son muy capaces y que a través de la danza, ellos en la práctica que realizan de la danza, pueden lograr armonizar a través de sonidos de mantras, de movimientos armónicos. Y en un espacio que se llama mandala, que representa a nuestro planeta, llegar a armonizar sus tres aspectos de existencia, el cuerpo con el movimiento, la energía y la mente. Para nosotros, la danza del Basra, que fue la actividad que le organizamos a Icanos. Los padres agradecen este tipo de actividades, pues significan evolución para sus hijos. Esto ha sido una cosa maravillosa para ellos, porque les da una tranquilidad, armonía, les da equilibrio, tienen una cantidad de herramientas que están logrando con la danza. ¿Cómo ve usted a su hija cuando termina de entrenar o de realizar la actividad? Muy tranquila, muy bien, más abierta a recibir instrucciones. Un último invitado, una invitada especial que nos va a hablar de una danza peculiar, una danza que yo no conocía, pero al parecer aporta múltiples beneficios, sobre todo a las personas con discapacidades o con condiciones especiales. Vamos a hablar de la danza Basra, señores. Si usted no la conoce, pues quédese acá, aproveche este tiempo y entérese en qué consiste. Para eso nos acompaña Carmen Rivas, quien es facilitadora de esta danza. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Vamos a comenzar explicando qué es la danza Basra, en qué se basa. Bueno, la danza Basra, del Basra, se dice, es una danza de origen muy antiguo, pero que en este momento el profesor Nanka Inorbu está actualizando a través de todo el mundo. Se danza en este momento, se danza en todo el mundo. Es una danza que da como fruto de su práctica, es una práctica que permite armonizar los aspectos de la existencia en el cuerpo, en la energía y en la mente. ¿Qué pasa si uno armoniza el cuerpo, la energía y la mente? Armoniza totalmente su existencia. Al armonizar un individuo su existencia, se armoniza también alrededor. Por supuesto. Por supuesto. Ese es el resultado de la práctica de la danza del valle. Nos decías que es una danza milenaria, pero ¿dónde comenzó todo esto? Cuéntanos un poquito de su origen. Sí, es una danza milenaria, el valle de Suat. Allí había un reino muy antiguo, pero muy sabio, que se llamaba el reino de Odillana, y que apenas ahora está siendo estudiado. Y la danza se hacía allí en ese momento. En este momento se hace en prácticamente todos los países del mundo con instructores preparados directamente por el profesor Nankai Norbo, que es de origen tibetano, pero que vino a Europa y trabajó en la Universidad de Roma y de Nápoles mucho tiempo, y da esta enseñanza. Y así he sido formada, yo directamente por él. ¿Cuánto tiempo tienes practicándola? Yo tengo practicando más o menos 22 años, 21 años, y soy instructora desde hace 13 años. Y esos beneficios que le puede otorgar a todo el mundo, yo me imagino que a todo el mundo, pero después nos vamos a enfocar también en esas personas con condiciones especiales. ¿Cuáles son esos principales beneficios, además de lo que ya nos dijiste, que es una armonía completa, absoluta, energía, cuerpo y mente, verdad? Sí, energía, cuerpo y mente. Al tener armonizado esos tres aspectos de la existencia, ¿qué pasa? La salud, por ejemplo, funciona mucho mejor. El hecho de estar relajado en un estado calmo te permite acciones mucho mejores en todo tu entorno, a todos los niveles, familiar, trabajo, profesional en general, relaciones en general. Imagínese a alguien que, en lugar de estar muy estresado, actúa de forma calma, es mucho más inteligente. Es decir, ese aporte específico para este grupo de personas. Era un gran reto, por Dios, era un reto enorme, porque era la primicia mundial. Nunca se había dado un curso a personas con discapacidad, perdón, con necesidades especiales. Pero la experiencia con los chicos de Ícanos, que es el grupo que arropa a esta organización, que los atiende de manera especial, fue extraordinaria, aprenden, son sumamente capaces. Y los representantes de ellos y las psicopedagogas que los apoyan, empezaron a reportar las ventajas cotidianas que iban presentándose. Una, mucho mejor motricidad, mejoramiento en el estado de ánimo, en la capacidad cognoscitiva. Son cosas que vamos haciendo piano, piano, pero seguro. Y yo pongo de ejemplo a Aquiles. Aquiles Heredia es un chico que nos representa en las olimpíadas paraolímpicas, representante de Venezuela. Él tiene una motricidad sumamente dificultosa, pero es un campeón en natación. Muy bien, un ejemplo. Un ejemplo. Y sabes que Aquiles no movía su brazo derecho. Esto es maravilloso. Con mucha dificultad. Y a través del movimiento que hace sentado sobre su silla de rueda, porque él no puede hacer toda la danza. Ayer logró comer con su mano derecha. ¡Ay, qué maravilla! Levantarlo hasta su boca y me dio un abrazo con los dos brazos. ¡Qué satisfacción tan grande! ¡Qué satisfacción! Es un gran aporte para ellos y yo me imagino que para ti también lo es. Para ti y para las personas que dictan estas clases, ¿verdad? Por favor, si quieren enterarse más, se meten en Google. Googlean y meten Danza del Basra. Hay un universo que pueden explorar. La gracia es que a través de este medio se comunique y se esparza por todo el país. Bueno, para eso estamos definitivamente. Muchas gracias, Carmen. Acompañan estas bellas damas, María Octavia Campins y Carmen Rivas. Bienvenidas al programa. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Una primicia mundial. Es primera vez en el mundo que la danza del Basra se enseña a jóvenes especiales. Ok. Es decir, que es una danza que ayuda a la relajación, también ayuda a los jóvenes especiales a estar en contacto más atentos. ¿Qué logras tú con estas danzas, por favor? Sí, como no. La danza del Basra es como una herramienta, es una disciplina. Es un modo de practicar que permite a personas de diverso género, edad, cultura, sin tener relación alguna con algún aspecto religioso, filosófico, sino como práctica. Este permite a las personas integrar el aspecto armónico de su cuerpo, de su energía y de su mente. A través de la danza del Basra, la persona puede lograr armonizar todos estos aspectos en sí misma y, por lo tanto, en su relación con el mundo. Hemos hecho aquí en Caracas un curso muy especial que ha sido una primicia mundial y permite a un grupo de jóvenes organizados bajo ícanos, una organización de inclusión especial, son jóvenes con diversos síndromes o discapacidades, pero son jóvenes muy capaces. Entonces, estos jóvenes que requieren de una atención especial, que tienen necesidades especiales, han hecho este curso por primera vez en el mundo y hemos podido notar que son sumamente capaces de integrar sus movimientos en el tiempo, en un espacio llamado Mandala, que les permite un estado de relajación tal que mejora muchísimo, digamos, su condición con respecto a su desenvolvimiento en el mundo normal. Oye, qué bien. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con estos jóvenes especiales? Una vez que entran en tu curso, entran en tu espacio, ¿a cuánto tiempo empiezas a ver tus resultados? ¿Qué es lo que tú ves en ellos? Sí, hasta ahora, como repito, es el primer curso que se hace en el mundo. Entonces, estamos empezando a ver resultados, ¿sabes? Y estoy muy contenta, estoy muy feliz, estamos todos muy felices, porque hemos visto unos resultados impresionantes. No es tanto tiempo, ellos deben permanecer realizándolo por más tiempo, pero para nosotros, como personas normales de la vida, ¿qué queremos? Oye, deseamos establecer mayor armonía en nuestras relaciones con el ambiente, con las personas, con todo, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y esta es una herramienta milenaria, como usted ha dicho, muy antigua, pero que el profesor Nangai Norbu Rinpoche ha logrado traer de nuevo de una manera bastante auténtica, cuidadosa y precisa. Y a través de sonidos, de música particular, acompañado de matras, en el mandala, en un tiempo preciso y con movimientos armoniosos, integramos muchas variables que son de la vida diaria. En la vida diaria vivimos en el tiempo, en el espacio, en el movimiento y en el sonido. ¿Tendrás algunos niñitos de síndrome de Down? ¿Tendrás otros que tengan autismo, quizás? Sí, cómo no. ¿Ayuda a estos niños a tener un mejor enfoque, mejor relación con el mundo exterior? Sí, cómo no. He visto a una persona en el curso, a una chica autista, que empezó siempre mirando hacia el piso, con poca relación conmigo y que en este momento me dice cosas maravillosas y me comunica. Sí, eso es un ejemplo, pero para todos, para todos, absolutamente todos, es un modo de armonizar las acciones. Y no lo van a volver a hacer. Y nos están llamando para realizar cursos, para personas especiales o para personas normales. ¿Puedes hablar de las mandalas? ¿Por qué se baila alrededor de ellas? Ese mandala representa el planeta Tierra y los movimientos se hacen a través de diversos colores que existen en el mandala. Mandala literalmente significa espacio. Este espacio es el espacio de la danza del baño. Yo les felicito por esta obra tan bonita que están haciendo, algo positivo entre tantas cosas, como me decía María Octavia. Gracias por visitarnos también, María Octavia Campinza, Carmen Rivas y tú. La hora satelital de Placeres Urbanos. Seguimos haciéndote compañía en la Gran Caracas, también para todo el continente americano, la danza del Bajra. Me va a corregir ahora Carmen Rivas, instructora de esta milenaria técnica de meditación. Carmen, buenas tardes. Bienvenida a Placeres Urbanos. Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Háblanos de la danza del Bajra, o cómo se pronuncia, Carmen. Ah, sí, se pronuncia danza del Bajra. Y bueno, es muy lindo ese nombre porque Bajra en sánscrito es diamante, adamantino, indestructible. Muy bien, mis amigos, y continuamos con el programa y aquí tenemos una actividad que se llama la danza del Bajra para discapacitados. Están siendo tratados de manera gratuita en el Club Los Cortijos. Aquí tenemos en contacto telefónico a Carmen Rivas. Es una instructora autorizada de esta danza del Bajra. Bienvenida, Carmen. Un placer saludarte. Sí, un placer saludarlo, Carlos. Mucho gusto. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por poner tus conocimientos en pos de la gente que lo necesite. Y sobre todo estos conocimientos tan sutiles y tan hermosos, cuando el mundo está reclamando a gritos que nos toca ahora desarrollar el espíritu. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Es lo que puede cambiar el mundo, que es la idea de nosotros.